Discúlpeme, la confundí con una rata. ¿Qué cosa? ¡Más respeto, malo seco! Ay, señora, ¿pero qué quiere que haga? Si usted me ha dicho que esta casa está llena de ratones. Ay, no hay duda que eres hija de tu madre. Ay, ya sé. Le voy a traer una pomada para los golpes. No, no, no. No es necesario. Quédate ahí. Ahora cuéntame. ¿Qué tanto hacías allá arriba con el Tito, ah? Ese es un asunto entre Tito y yo. Será mejor que me cuentes, ah. Si no te denuncio por agresión. Señora, ya le dije que fue casualidad. Veremos a quién le cree el juez. ¿A ti o a mí? Ay, ay. Señora, por favor. Señora, está bien, está bien. Le voy a contar. Sucede que Tito y su novia se pelearon. ¿Qué, el Tito tiene novia? ¿Qué, no sabía? Ah, no. No me digas que es la chiquita esa que no me gusta para nada. Esa que siempre viene a la casa. Claro que es ella. ¿Quién más podía ser? Ah, caramba. Bueno, mira, tú... No sabía. Bueno, yo no hablo mucho con el Tito, como él no es de la familia. Ah, bueno, el asunto es que se iban a casar y se pelearon. ¿A casar? Sí, claro. Ay, se nota que Tito no le cuenta nada. Sí, se iban a casar. Y bueno, se pelearon y a mí me dio pena. Entonces vine a conversar con Tito y a convencerlo de que no pierda la oportunidad de estar con una buena chica. ¿Buena chica? Ay, a mi favor. No me haga reír. Ay, señora, usted es muy prejuiciosa. Y sí, hablé con Tito. Y lo convencí de que se case con esa chica. Asunto terminado. ¿Me puedo ir? Sí, sí. Anda nomás a la mano. Gracias. Chao. Chao, 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 chao. Así que el Tito se va a casar con la Bataclana. Hola, señora Nelly. ¿Está Tito? Oye, yo no sabía que el Tito y tú se iban a casar. Perdón, ¿qué dijo? Encima es desvergonzada, sorda. Ya me enteré que el Tito y tú se van a casar. ¿Qué? Ni creas que te voy a felicitar, ¿ah? Sabes perfectamente lo que pienso de ti. Señora, ¿usted me está hablando en serio o se está burlando de mí? Ah, yo soy tu amiga para jugar contigo. Altosa. Pero, ¿entonces qué le dijo que nos vamos a casar? Yo sé todo lo que ocurre en mi casa. ¿Qué pensaron? ¿Que yo no me iba a enterar? Yo soy más viva. Tito. Tito se lo dijo. Puede ser. Puede ser. Pero ojo, ¿eh? Grábate bien eso en la cabeza. Ni creas que vas a vivir en mi casa. Ni creas que ustedes van a meterse aquí a mi casa. Ya pueden ir buscando sus cuchitines. ¿Entonces es verdad? Si quieres ver a tu novio, está arriba. Qué madre que nada. Eso es lo que más ni me gusta. Ni siquiera pide permiso. ¿Qué tal? Ni ve. Bueno, pero esperamos. Ahí está. Yo no creo que ese matrimonio dure mucho. Ya me imagino por qué se están casando tan rápido. Tito, hermano, discúlpame por lo de hace un rato. No, ya olvídate, hermano. Mira, la culpa es mía por haberle dicho a Isabela que me iba a casar con Liliana. Tito, Tito, Tito. ¿Es verdad lo del matrimonio? ¿Cómo te enteraste? ¿Entonces es verdad? Acepto. ¡Claro que acepto, mi amor! Bien escondidito te lo tenías, ¿no, picarón? ¿Cuándo me lo pensabas de Sida? ¿De qué hablas, Marilu? De nada te sirve mentir. La señora Nelly ya me contó que te quieres casar conmigo. ¿Qué? Pero qué buenos actores son. Muchachos, ya lo sé todo. No finjan. Ay, estoy tan feliz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, vale! ¡Guarda, guarda! ¿Dónde está qué? El anillo, tonto. No me digas que no me lo compraste. Espérate. Ay, amor, seguro querías comprarlo conmigo. ¡Tan lindo! Mucho mejor, amorcito, porque si no tal vez me compras uno que a mí no me gusta y... ¡Ay, estoy tan feliz! No, 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 no. Escúchame. No, no, no. Ay, todo esto parece un sueño. Yo pensaba que llegaría solterón a los 30 como Janet, pero nada de eso, amor. Sí. Voy a casar contigo. ¡Ja, ja, ja! De casar, dice. Este, Marilu, tenemos que hablar. Por supuesto, amorcito, tenemos muchas cosas de que hablar. De la iglesia, de la fiesta, de la luna del miel. No, no, no. Ay, amor, estoy tan, tan, tan contenta que tengo que ir a cantárselo a mi familia. ¡No, no, no! ¡Marilu! ¡Eh! ¡Uy! ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¡Marilu! ¡Espera! ¡Marilu! ¡Ya, fue que te compras, ya! ¡Oye, ay, ay, ay! ¿Ya hablaste con tu novio? ¡Me voy a casar! Sí, ya te confío un anillo, ya. Ya. ¡Me voy a casar! Sí, no te has comprado un anillo. ¡Me voy a casar, amor! ¡Me voy a casar! Un poco lo calado y la boca. Marilu, con usted quiero hablar después. Ah. Marilu. ¿Más para cuál? ¡Marilu! ¡Marilu! Dime, mi vida. Aquí hay un malentendido. Ay, ¿y qué tal te fue con tu enamorada? ¡Excelente! Ay, yo no sabía que ya todo el barrio lo sabía. Este es el día más feliz de mi vida. Ay, nos vemos más tarde. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Ah, eh, le conté que voy a regresar con Liliana y se alegró. Ah, pero no debería ser tan efusivo. Tu prima no vaya a hacer que Liliana se ponga celosa. Gracias por el consejo. De nada. De nada.